Pero tenemos más invitados porque estamos con ellos que es Jorge Rossi de DNI y también Luciana Mayorga de Inner Fall. Ahí está, le ponen nombre en español si son de acá. Por ahí que la toma están chicos, bienvenidos a Grand TV. Muchas gracias por invitarnos. No, por favor, acá estamos el sábado, tremendo evento que se están armando acá en la Tamarca. ¿Cómo no van a estar acá presentes? ¿Cómo va DNI? Muy bien, la verdad que estamos contentos de poder participar en este evento. Primeramente también agradecerle a Leo porque creo que es muy importante que se le dé el espacio a las bandas. El músico que hace rock es realmente un emprendedor. Porque es un género que por ahí muchas veces es estigmatizado, muchas veces dejado de lado. Entonces como que uno siempre la viene peleando, la viene luchando. Y tener esta oportunidad de poder tocar con nuestras bandas creo que es sumamente fundamental resaltarlo. Y también poder invitar a aquellas personas que por ahí se preguntan y dicen ¿qué es este género? Invitarlos a que puedan ser parte. Que participen para que realmente conozcan en serio lo que es la música y cómo es el ambiente. Porque es verdad lo de la estigmatización que tiene el rock, que siempre están de bolonqui, de esto y aquello. Cuando en realidad vas a disfrutar de música nada más. Es un recital más con otro género de música nada más. Así es y el rock tiene una gran importancia en nuestro país. En la época de la dictadura militar fue una de las voces que se levantó. Entonces creo que tiene una gran historia y esto lo digo a modo personal, ¿no? En representación de DNI creo que es importante brindar el lugar que merece y también reconocerlo. Y invitamos a la gente que por ahí no es parte del movimiento, que pueda conocer, que pueda ir, que pueda asistir. La van a pasar muy bien. Y que escuchen bandas catamarquenas. Y que escuchen bandas catamarquenas, por supuesto. Luciana, ¿cómo es esto de estar en un ambiente donde la mayoría de los rockeros son hombres? Bueno, destaco que aparte yo de ser community manager de los chicos de Indelfort, yo estoy aquí en representación de los chicos que no pudieron venir. Yo también soy bajista, he estado en otras bandas. Es complicado, es complicado. Pero creo que con este tipo de eventos, de oportunidades, hay que empezar a abrir la mente para saber que las mujeres también somos talentosas, que tenemos un mensaje para decir y que no solo somos el cupo femenino, ¿no? Hay que empezar a abrir la puerta, a decir, ok, listo, las llamamos, las tenemos en cuenta porque son talentosas. Porque son talentosas, porque llevan gente, porque suenan bien, porque cantan lindo, ¿no? Porque, ah, es cierto, tenemos que poner a una chica en la cantidad de números, el porcentaje que tiene que ver con el cupo femenino. La verdad es que me había olvidado de ese tema. Y es otro también que hay que cambiar de mentalidad con respecto a esto. No solamente buscar mujer, igual en las fórmulas de las elecciones también pasa lo mismo. Oye, pará, pará, que nos estamos olvidando de esto, tenemos que poner tres o cuatro. O sea, yo creo que las mujeres son talentosas, de hecho están demostrándolo en cada uno de los ámbitos. Y yo creo que en este del rock son muchas las chicas que tocan, acá en Catamarca, por ejemplo. Y hay un par de bandas, creo que hace falta mujeres en el escenario. Ahí tenemos a los Icardis, Lela Folker, nuestra amiga con ahí, con Caro. Aquí en, ¿quién más? Penumbia, Penumbia también. Feor, Feor, Reynoso también. Hay varias que están incursionando. ¿Y ustedes, chicos, cómo ven esto de la integración de las chicas al mundo del rock? No, nos parece que tiene que ser normal. Es muy importante lo que dice Luciana, de que es más allá de cumplir un cupo. Realmente son súper grosas. Tenemos en nuestro rock argentino también grandes referentes. Y tenemos nuestras referentes en Catamarca también, por supuesto, por su calidad. No tan solo en tocar un instrumento, sino en poder componer y hacer música, que no es algo menor. Y creo que tiene que ser normal. Porque realmente tienen un gran talento y es mucho por admirar. Me parece que tiene que ser normal ya en los escenarios que... Que las mujeres estén también tocando para el par de los... Exactamente. Ojalá que llegue el momento de eso, donde sea normal y... Que no tengamos que estar hablando de esto de la ley de cupo. Tenemos que incorporar a las chicas por una cuestión de que si no, nos suspenden el festival. Claro. Ese tipo de cosas que la verdad que... No, y tienen la capacidad y la calidad son... En Catamarca tenemos grandes ejemplos. Entonces también invitar a la gente por ahí a buscar a las referentes del rock... Totalmente. Catamarqueños, que también son pioneras. Bueno chicos, les agradezco si nos terminó el programa y queríamos cerrar con esto del rock el próximo sábado. Luciana, invita a la gente para que vayan a verlos a ustedes y a todas. Los invitamos este sábado 16 a las 21 horas, el último rock. Las entradas anticipadas las van a poder encontrar a 2.000 pesos en Puerta 2.500. Los esperamos. Ocho bandas en vivo, comida, birra, rock. Espero que vengan todos y lo disfruten. Me gustó lo de la birra chicos y con esto nos despedimos. Vayan a verlos porque la verdad son todos talentosos y van a estar tocando uno tras de otro a partir de las 22 horas, como decía Leo hace un ratito. Nos vamos gente, nos pasamos un poquito, mil disculpas. Mañana 16.30 en punto acá, estamos en vivo nuevamente con Glam TV. Mañana 16.30 en punto acá.